qué tal amigos una vez más estoy con ustedes y en esta ocasión para darles a conocer lo mejor de las islas encantadas de galápagos gracias a spring travel agencia de viajes y feria tour donde ustedes podrán conocer y disfrutar de todas las actividades que podemos realizar en el tour que ofrece spring travel no se pierdan ninguna de estas actividades y episodios en imágenes y vídeos para que disfruten de esta travesía con un agradable clima y una cordial bienvenida son recibidos los pasajeros en el aeropuerto ecológico en isla de baltra después de realizar la documentación necesaria para ingresar a las islas galápagos el guía turístico espera para dar inicio con las actividades y recorridos programadas en el tour las islas galápagos es un archipiélago ecuatoriano declarado patrimonio natural de la humanidad en 1978 y reserva de la biosfera en 1985 mientras se realiza el traslado desde isla de baltra a isla santa cruz el guía da las indicaciones pertinentes a todos los turistas para tener claro las políticas de seguridad y cuidados que deben tener los visitantes con la flora y fauna nativa de las islas en esta ocasión las actividades se llevarán a cabo en ida venta cruz la misma que está ubicada en el centro del archipiélago y es la más poblada con aproximadamente 20.000 habitantes también en esta isla se puede disfrutar de playas y bahías con tortugas y aves de la zona una vez realizado el check-in en el hotel los pasajeros pueden hacer uso total de las instalaciones y los servicios que brinda el mismo para más adelante iniciar con el recorrido y realizar la visita a los diferentes puntos de interés de la isla puerta llora es la sede donde se preserva la vida de tortugas gigantes que están en peligro de extensión es por eso que se visita la estación científica charles darwin donde las instalaciones están equipadas para cuidar y preservar la reproducción y el crecimiento de las tortugas gigantes ayudándolas a adaptarse a su hábitat además la estación científica charles darwin cuenta con museos y espacios para fotografía y avistamiento de aves al siguiente día y para sacar buen provecho del tiempo se inician con las actividades muy temprano donde se realiza una caminata de aproximadamente 40 minutos por un sendero el mismo que conduce hacia playa tortuga bay esta playa ha sido catalogada como una de las más populares y hermosas del mundo playa tortuga bay se compone de arena muy blanca y aguas transparentes donde se puede observar fauna diversa como por ejemplo leones marinos iguanas marinas pelícanos flamingos gaviotas y cangrejos en playa tortuga bay además de poder admirar su belleza también se pueden realizar actividades acuáticas como el sur la práctica de snorkel otro de los recorridos en el interior de la isla santa cruz es visitar los cráteres de colapso llamados los gemelos donde se pueden apreciar bosques de escalesias únicos en el mundo además el rancho primicias donde se puede mirar tortugas gigantes en libertad conocer y adentrarse en los túneles de lava los mismos que se formaron a partir de erupciones volcánicas y que ahora han sido instalados con las medidas de seguridad necesarias para que puedan ser visitadas por los turistas y puedan vivir una inolvidable experiencia dentro de las actividades a realizar en isla santa cruz está el tour de bahía en donde después de una corte caminata se llega a playa de los perros sitio ideal para hacer fotografía mientras chocan las olas con las rocas que están en la costa playera también se puede apreciar fauna y flora nativa y esto sólo es el inicio de lo que más adelante invita a visitar las famosas grietas es el sitio perfecto para nadar y hacer snorkel pudiendo apreciar variedad de peces tortugas marinas y plantas acuáticas sin lugar a duda es otro de los mejores lugares que tiene la isla santa cruz para visitar te invitamos a que visites spring travel y tengas la mejor experiencia en tu próximo viaje y